Ahora sí vamos a hablar de salsa, ¿verdad? Salsa de la buena. Y bueno, exponentes dominicanos que están dando todo por el todo, llevando la salsa a otro nivel, a otra dimensión. Y es el caso de Gillo Sarante, que está con nosotros acá en Artimedio, para contarnos de todos los éxitos que ha tenido y de los que espera tener en este 2013. ¿Cómo estás? Amén, amén. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir contigo aquí en tu programa. El placer es nuestro. Y con todo tu público. Es un público bastante... Bastante... Escléctico. Exactamente. Y abundante. No, no, pero claro, por supuesto. Pero muy grande. Mamá, esta hora es mía. Ya lo sabes, ya lo sabes. Esta media hora es mía. Gillo, cuéntame de este súper exitazo. ¿Te lo esperabas? Si Amalita Primavera tuviera esta gran acogida en la gente. Bueno, cuando uno decide grabar una canción, uno siempre piensa que va a tener éxito. Sí. A veces vienen los guayones, como uno dice. Me guayé con equitema. Ok. Pero la sorpresa fue que mi primer tema, Tierra Mala, tuvo un éxito tan grande que al principio la gente pensaba que yo era colombiano. El público pensaba que yo era colombiano. Yo dejé correr el rumor. El tema siguió... ¿Va a ser plataforma? Siguió sonando, sí. ¿Cómo dice Tierra Mala el corito? Quise cultivar un amor y me he quedado solo. El tema sonó muchísimo. Bastante. Al final del 2011 quedamos casi en todos los rankings que hicieron en todas las emisoras. Si no quedamos de número dos, quedamos de número uno. Entre las más sonadas del 2011. Ok. Entramos en el año 2012 sonando con ese mismo tema. Luego salió La Maldita Primavera, que fue un tema que cuando yo lo grabé, recibí alguna crítica de muchos locutores, muchos de DJ. Y mire usted a ver. Es un tema muy lento, pero ¿y ese tema? Y yo, espérate, vamos a esperar que dé ese resultado. El tema fue el tema que definitivamente me dio a conocer, tanto aquí como en Europa, en los Estados Unidos. Y mira que Tierra Mala sonó mucho, mucho, mucho. Sonó mucho, 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 pero definitivamente el tema La Maldita Primavera fue el tema que nos dio a conocer. Que descubre a Gillo Sarante y la promesa salsera. Y el año 2012 fue un año cargado de muchísimos éxitos. Sonamos el tema Tierra Mala, La Maldita Primavera, Quédate, Hey, Volvió el Dolor, Pregúntale. Y ahora actualmente estamos sonando con el tema Pirata, un tema inédito. Arreglo de un servidor, humildemente. Yo soy que hago mis arreglos. Estamos viendo ahí una participación tuya en el programa de Noche de Luz. Que quedó muy bonita. La gente piensa incluso que es el video oficial de la canción. El video viene ya en un par de semanas. Estamos trabajando en eso. Mientras tanto la gente puede escuchar el tema y mirar la imagen de mi grupo. Y la mía también. ¿Tienen orquesta allí? Sí, sí, sí. Ya tenemos un año y dos meses con el grupo. Qué bien. Tocamos todos los fines de semana, gracias a Dios. Yo trato de, o desde un principio desde que salí, traté de tocar siempre con mi orquesta. Porque se usa mucho. Los terceros dominicanos no contratan mucho con pista. Pero yo trato de cuidarme eso lo más posible. A veces hacemos algunas excepciones, pero siempre trato de tocar con mi orquesta. Con tu orquesta. Tú sabes que hablando de cómo te ha ido en el año, ya el próximo fin de semana no es el sino el que sigue. Acrobarte se aboca a anunciar ya la lista de nominados a los premios soberanos. Yo, premios soberanos, leí algo tuyo sobre tu perspectiva hacia el premio y en las categorías que tú entiendes que vas a ser el patatán. ¿Sabes que hubo un poquito, alguna persona me dijeron, pero te estás adelantando los acontecimientos. Te escuchaste un poquito pedante. Digo, pedante no, yo respondí una pregunta que me hicieron. Fui a visitar a mi amigo Almanza, al periódico Hoy. ¿Nuestro amigo? Alistín Diario. Alistín Diario, sí, a Ramón Almanza. Él me hizo una pregunta que yo pensaba que Acrobarte me iba a tomar en cuenta con la sonada que yo tuve en el 2012. Y yo respondí, dije, creo que si de sonada se trata, de sonada, de pegada, de fiesta, eso Acrobarte lo toma en cuenta, creo que yo me merezco estar nominado como tercero del año. Y mucha gente lo tomó a mal, pero yo pienso que cuando uno, si yo le pregunto a una persona, ¿Quién es el tercero que más suena? o cualquiera pregunta, y dicen, Guillo Sarante, creo que eso debe de tomarse en cuenta. Claro, no, y yo estoy de acuerdo contigo, no creo que haya sonado absolutamente nada pedante, sino una justa valoración de tu trabajo, y si tú no valoras tu trabajo, ¿quién lo hará? Aquí, yo utilizo mucho una palabra, digo, el que no cacarea. No, claro, exacto. Nadie le reconoce. Nadie le reconoce. Entonces, yo respondí, muchos lo tomaron a mal, pero muchos lo tomaron a bien. Creo que si Acrobarte me toma en cuenta, será bien recibido el premio, o la nominación. Pero, dale pausa ahí, yo voy a seguir cacareando contigo ese tema. Vamos a pausa comercial, volvemos en breve. Por favor. Es un beso que no pasa de un beso. Una calé, pregúntale. Pregúntale. Al vino, compañero de mi soleta. El tiempo de mi vida Que el perdido día Pregúntale Conversamos, señoras, aquí con Yosarante, de verdad Un excelente exponente salsero dominicano Que viene, pues, a ensanchar un poco más Todo lo que están trabajando en este mismo género musical Que le ha ido bastante bien La verdad que el 2012 fue un año espectacular para la salsa dominicana Era ayer, el martes y miércoles Se hizo una encuesta en el programa En el hermano programa de un hermano canal De Trem a Trem a Trem Se hizo una encuesta De cuál es el salsero más impactante del año 2012 Y salimos número uno ahí Pero por muchas llamadas Con muchas llamadas de diferencia Y de número dos quedó la besito cada De número tres el clasicón Que está muy pegado ahora Con un tema que es arreglo mío Sí O sea, hay que decir esta parte Quizás la gente no tenga mucho dominio de eso De que tú también eres el arreglista Del tema que está súper pegado de clasicón Que es medio para mí Le dio para mí, sí Decimos ese arreglo a clasicón Yo hice ese arreglo esta semana Y la semana siguiente ¿Por qué no lo hizo para mí ese tema? No, no, no En realidad son dos líneas muy diferentes La línea del clasicón Yo soy un salsero más romántico Canto más al desamor y eso El clasicón es un poquito más callejero Ya, a lo que vinimos A lo que vinimos Entonces son dos líneas muy diferentes Si escuchamos un tema de clasicón Y un tema mío Ver dos líneas muy diferentes Gracias a Dios que me salió diferente Y la pegamos ahí con el arreglo Hace un rato estaba junto con clasicón Un homenaje que le estábamos haciendo Al fallecido sonero Bartolito de Villa Meya Hicimos un pequeño homenaje junto con el bueno Michel Clasicón y un servidor Y de verdad que el año 2012 fue un año Frustífero para la salsa dominicana Porque siempre estamos en los primeros lugares Ok, tú sabes que antes de despedir Porque el tiempo apremia aquí en Televisión O sea, pasa volando Sabes que por tu una siguiente carrera El año pasado Que se puede decir que es la revelación de Yello Te tocaría pues competir en premios soberanos Con revelaciones también Como artista revelación Entonces ahí ¿Has visto cuáles serían tus rivales? No, no, no No he recibido ninguna orejita todavía Bueno, nadie puede dudar del tremendo trabajo Que hicieron los tequeteques el año pasado Sí, el tremendo trabajo Da visito cada que hace su revelación como solista Tremendo, tremendo trabajo Y hay otra vez con este más también Pero no tengo ninguna orejita ¿No tienes miedo? Sí, sé que ganamos el premio como revelación del año Los premios estrella Excelente, sí, sí De chino estrella Sí, ahí ganamos como revelación del año Pero todavía sobre el soberano no tenemos ninguna orejita Ah, bueno Espero que en los próximos días me vaya cayendo una orejita Pero todavía no tenemos nada En una semana tendrás alguna Vamos a pausa comercial Cuando retornemos Nos quedan, creo que son unos cuantos segundos más Muchas gracias Yello por compartir con nosotros No, para mí fue un placer compartir contigo Y al público que se mantenga ahí Que todavía queda muchísimo más De arte y... No y medio, no Arte y tres cuartas Vamos a pausa